... Servidor, agente humilde servidor, que se llaman Las Cosas de Miguel, es algo que va a votar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 a todos sus integrantes Dios mío yo quiero decirte gracias Padre mío esta noche el reconocimiento no solamente es de Colombia es del mundo porque desde España me han escrito varias amistades y desde Francia que están percibiendo este evento a través de las redes eso es importante entonces para complacer a todos ustedes y específicamente a Noche de Tambor aquí está una obra musical que hemos organizado y que se llama Taribe Ardiente y empezamos con las trompetas con las ¡Gracias!